hola mis amigos bienvenido nuevamente aquí al canal de r tutoriales amigo hoy te traigo te traigo lo que es un mega pack abrió te voy a decir de qué es ok así que quédate a ver este vídeo de principio a fin porque yo sé que te va a interesar para todos tus proyectos ok bueno mi amigo como ya sabes te invito a que actives esa campanita abre la te salen tres opciones dale en todas las notificaciones para que youtube te notifique cada vez que yo suba un contenido ok bueno mi amigo y en la parte de abajo te voy a estar dejando un enlace que ahorita te voy a mostrar para que tú obtengas este contenido ok antes de eso te voy a mostrar lo que es mira mi amigo son estas estas súper letras tipo retro mira puedes checar las letras se ven muy padres esta es la portada que estoy haciendo para este vídeo pero mira chécate chécate las letras mira te voy a mostrar mi amigo ahorita como tú las vas a obtener así que mira los destellos no los trae ok nada más trae las puras letras las puras letras son las que vienen en este pack ahorita te voy a decir cómo tú lo vas a obtener y este te invito a que te suscribas y me dejes un comentario mira mi amigo te voy a mostrar voy a pasar una de las letras para que tú puedas checar que está trabajando al 100 pero no ante antes de mostrarte primero te quiero mostrar cómo es que todas las vas a obtener ok iba a decir al enlace que te dejo en la parte de abajo donde te va a llevar a esta página tú solo tienes que darle acá en descargar ok cierras esta ventana y esperas a que se descargue no dilata mucho dilata cerca de un minutito así que en lo que descarga mi amigo vamos a esperar a que se descargue para que yo te demuestre este bonito pack de letras retro que la verdad están muy llamativas muy atractivas así que espero espero mi amigo que en verdad me dejes es el aire me dejes un comentario para que yo siga trayéndote material así sin paz sin contraseña ok yo veo que no no esté como les podría decir que pues realmente no hay reacción pues me tendré que ver en la necesidad de hacer lo que hice al principio todo el material compás con contraseña y solamente lo tendrán aquellos que esté pues estén suscritos dejen sus comentarios y su like ok bueno mis amigos ahorita este es totalmente gratis no tiene paz no tiene contraseña así que mis amigos ya sabes me puedes dejar tu light to dislike no importa lo que sea eso es de mucha ayuda para el canal ok bueno mira mi amigo vamos a ver si ya se acabó de descargar si mira ya se acabó de descargar nos vamos a ir a mostrar todo después nos vamos a ir aquí donde dice mostrar en carpeta aquí mostrar en carpeta ok ya que estés aquí le vas a dar lo vas a seleccionar clic derecho y cortar y nos lo vamos a llevar a nuestro escritorio mi amigo aquí nuestro escritorio lo único que vamos a hacer es darle clic izquierdo y pegar derecho perdón clic derecho y pegar que ya está aquí ahora qué es lo que tienes que hacer teniendo lo seleccionado va a hacer clic este derecho y extraer aquí y se te empieza a extraer lo que es la carpeta ok ahorita te voy a mostrar aquí está la carpeta mi amigo esta es la carpeta que te va a dejar lo que es el pack de letras retro mira te voy a mostrar aquí está mi amigo es todo el abecedario que la verdad se ve muy muy llamativa ahorita vamos a ampliar una para que tú veas los detalles mira vamos a abrir la letra a ok la vamos a pasar a nuestro programa y la vamos a poner aquí y mira chécate mi amigo esta es la letra a para que tú veas mi agua voy a apagar aquí el ojito de estas de las que ya tengo para que nos quedemos solo con esta y tú puedas observarla bien ok mira mi amigo esta es la letra a ahí está mira vamos a hacer un zoom para que tú puedas verificar el detalle ok mira chécate mi amigo está muy bien detallada estas bonitas letras ahí están mira ahí están mi amigo así que no olvides dejar tu like no olvides dejar activar esa campanita ok mira esta es la letra a vamos a pasar otra letra para acabarte demostrar ok perdón vamos a pasar otra letra vamos a pasar la letra ve la m vamos a pasar la letra m ahí está mi amigo chécate la letra mira más que nada el detalle el detalle de estas letras está muy muy precioso que están muy bien detalladas chécate el acabado ahí está aquí tienen su ventilador mira chécate ahí están sus botones con sistema de enfriamiento están muy muy llamativas estas letras mi amigo así que espero espero que en verdad me dejes es el nadie me dejes esa suscripción para que yo pueda seguir trayendo contenido como este ok así que mis amigos pues también te invito a que visites mi otro canal que te lo estaré dejando en la descripción de este vídeo mi otro canal de videojuegos ahí está espero que me apoyes y que también te suscribas así es mi amigo bueno pues sin más ni menos pues hasta aquí este vídeo espero que sea de tu agrado y recuerda activa esa campanita se te abren tres opciones dale en todas las notificaciones así que mis amigos nos vemos hasta la próxima no 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 no